El patio de mi casa es particular, se moja cuando llueve como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-E-Y-M-E-A, que si tú no me quieres otra niña me querrá. H-I-J-K-L-E-Y-M-E-A, que si tú no me quieres otra niña me querrá. El patio de mi casa es particular, se moja cuando llueve como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-E-Y-M-E-A, que si tú no me quieres otra niña me querrá. H-I-J-K-L-E-Y-M-E-A, que si tú no me quieres otra niña me querrá. Chocolate, polinillo, corre, corre, que te pillo. Astirar, astirar, que te muestro.